Hola Bea, ¿Cómo te pareció el Taller de Tantra? Bueno, pues fue una experiencia ante la que estaba inquieta, curiosa. No sabía que me iba a encontrar. Era algo totalmente nuevo para mí. Y conforme fue evolucionando el taller me fui sintiendo más cómoda. Es totalmente un espacio seguro. Generamos una confianza muy bonita entre las personas que estábamos allí. Y a nivel personal para mí fue conseguir la intención, el objetivo al que iba totalmente. Desbloqueé algunas emociones o situaciones de mi cuerpo que se habían dado en los últimos años. Y me sentí liberada. Liberada de algunas ataduras que tenía. Así que...